MISIONES Celebramos un día muy importante, esta jornada mundial de las misiones. La misión es muy importante porque es llevar el amor de Dios, la salvación de Dios, a las almas, a los demás. Sin la misión entonces no se salvan las personas. ¿Cómo pueden conocer a Jesucristo, conocer su palabra, conocer los sacramentos, recibir los sacramentos, vivir la fe, vivir esa ayuda de Dios en sus vidas? La misión es llevar la gracia, el amor de Dios, la salvación de Dios a los demás. Y esa es la tarea fundamental de la iglesia. Si no atiende bien la misión, la evangelización, la iglesia corre el riesgo de volverse una institución meramente humana, una institución como una ONG o un club donde los miembros realizan funciones para mantener esa organización. Pero perdería su finalidad, su ser, su razón de existir. La razón de existir, el fundamento de la iglesia es la evangelización. Continuar con la obra de Cristo en el mundo de llevar la salvación a los demás. ¿Y quiénes son los misioneros? Hay dos o más bien tres formas, podemos decir, de la misión. Una que se llama misión adyentes. Es ir a los lugares o a las personas que nunca han oído hablar de Jesucristo. En la tierra hay millones y millones de personas que todavía no han escuchado hablar de Jesucristo. Y para esas personas, para esos millones y millones de países enteros, casi continentes, se destinan muchas personas, muchos recursos, muchas obras para que lleguen a conocer el evangelio. Tenemos que apoyar con la oración y con ayudas económicas a estos misioneros que se encuentran en países difíciles, porque son contrarios o no conocen a Jesucristo. Esa es la misión hacia afuera, podemos decir, que es muy grande y que es un reto muy enorme. Después tenemos la misión dentro de la iglesia o hacia adentro. Y aquí, pues, todas las parroquias queremos que sean misioneras. Todos los católicos, los bautizados, estamos llamados a ser misioneros, a llevar a Jesucristo a los demás. A llevar el amor, a llevar el perdón, a llevar la palabra de Dios a los demás. Y así, en nuestras comunidades, se lleva el evangelio. Porque, aunque ya hay personas, o la mayoría de las personas, han recibido los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la comunión, el matrimonio, y los demás sacramentos, la Eucaristía, pero quizá no logran vivir a plenitud esos alimentos que son la palabra, los sacramentos. Y muchas veces se vive como que si no fuéramos cristianos. Vivimos de una forma pagana, odiándonos, con resentimiento, con odio en nuestros corazones. Entonces se necesita siempre la evangelización. Estar evangelizando, aunque ya estamos, digamos, con los sacramentos. Pero también, otra, una tercera forma, hay personas que, aún, en nuestras comunidades, o países cristianizados, todavía hay personas que no han recibido el bautismo, la confirmación, ya no digamos el matrimonio, que viven solamente juntados. Entonces, aunque son países, estamos viviendo en países cristianizados, podemos decir evangelizados, pero unos no vivimos lo bien, nuestra fe, y otros todavía dentro de nosotros no han recibido los sacramentos. Y entonces siempre se necesita evangelizar hacia adentro. Hay esa forma, pues, de evangelizar hacia adentro, hacia los que ya recibieron los sacramentos, y hacia los que no han recibido los sacramentos, y la misión adyentes. Todos estamos llamados a ser misioneros. Unos tienen que irse a tierras lejanas, a países donde no conocen a Cristo, y otros nos quedamos aquí evangelizando a nuestros pueblos. Y todos los bautizados estamos llamados a ser misioneros. Incluso las personas que tienen mucha ciencia, muchos títulos, mucha preparación, pero también los que no saben leer, los que no tienen preparación, el enfermo, el ancianito, puede misionar, ¿cómo? Con la oración. La oración, por ejemplo, de un enfermo que reza por los misioneros, por la evangelización, por la misión, tiene un valor inmenso. Nosotros hemos recibido este mes de octubre, por invitación del Papa Francisco, como un mes extraordinario de la misión, y uno de los objetivos de este mes que nos ha pedido el Papa es para fortalecer la conciencia de que somos misioneros, la conciencia de que estamos llamados, cada uno de nosotros, a llevar la palabra, a llevar el amor, a llevar la gracia, a llevar la salvación de Cristo a los demás, a tomar conciencia de eso, porque sí falta mucha conciencia de que estamos llamados a llevar la misión, la evangelización, y a orar por la misión y por los misioneros. Podemos preguntarnos, yo rezo por la misión, rezo por los misioneros, tanto ad extra, fuera, como al interno. Tenemos que orar más y involucrarnos más en la misión, tomar mayor conciencia de hacer de nuestros católicos eminentemente misioneros. Y nosotros en nuestra diócesis, concretamente, ayer hicimos el envío misionero, el sorteo misionero, más que el envío, fue el sorteo donde metemos en una bolsa las 57 parroquias de la diócesis y vamos sorteando dónde va a ir una parroquia a misionar. Dónde va a ir catedral a misionar, quién va a venir a catedral, qué parroquia va a venir a catedral a misionar. Y así, ya nos preparamos para la misión. Esto lo venimos haciendo de varios años, para que en abril, estos meses de preparación, para en abril salir una o dos semanas a misionar. Pero no queremos que la misión se reduzca a este mes de octubre o a la misión diosesana en abril, después de Pascua, sino queremos que sea permanente, una misión permanente todos los días en nuestra vida diaria, en nuestra vida ordinaria, en nuestros quehaceres, en nuestros trabajos pastorales, ya sea catequista, ya sea lector, ya sea de miembro de un grupo de movimiento, ya sea que no estés en ningún grupo, en ningún movimiento, en ninguna comunidad, todo lo que hagamos tiene que ser para desde la clave misionera para anunciar el Evangelio. Es decir, una misión permanente, no solamente una misión como era antes, una misión de una semana y ya se acabó, sino que sea una misión siempre, siempre en misión, permanente, todos los días, todo lo que hagamos, es para anunciar el Evangelio, para dar a conocer el amor de Cristo. Eso es el tema de la misión que celebramos hoy. Para la misión, según el Evangelio de hoy, según las lecturas de hoy, se necesitan dos condiciones, uno es la oración y otro es la fe. Es el tema de las lecturas de hoy. La oración nos propone una parábola, el Señor de una viuda que el juez no le hacía caso, no le hacía justicia y ella pedía justicia y el juez atendía solo a los ricos, a los que le daban mordidas, atendía solamente a los que él quería y a la viuda pobre, marginada, no le hacía justicia. Pero ella sigue pidiendo. La enseñanza es que hay que insistir porque aunque era un juez malo, al final por tanta insistencia, por tanta importunidad, era importuna todas horas, día y noche estaba la viuda pidiéndole justicia, dice por ser insistente, por ser perseverante, por ser inoportuna, le voy a hacer justicia. Y entonces dice el Señor si somos insistentes con Dios como esta viuda, si somos inoportunos con Dios, le pedimos a todas horas, el Señor que bueno nos va a escuchar. Una oración entonces perseverante, constante, inoportuna, a todas horas. Así debe ser la oración. en la iglesia, la liturgia de las oraciones, la liturgia de las horas, que realmente es poco conocida, ha sido un error, una falla de nosotros, aunque ya es más conocida la liturgia de las horas, pero en general la liturgia de las horas por los fieles es poco conocida, aunque hay muchos grupos ya, hay muchas personas que rezan la liturgia de las horas, ahora hay mucha facilidad, antes eran caros los libros, los cuatro tomos, ahora ya por la internet, por los teléfonos ya se puede tener la liturgia de las horas en los cuatro tomos. Esa liturgia de las horas, la oración de la iglesia, que es obligatoria para todos, pero especialmente para los sacerdotes, está estructurada para rezar cada tres horas, día y noche, seis de la mañana, nueve de la mañana, doce del día, tres de la tarde, seis de la tarde, nueve de la noche, doce de la noche, tres de la mañana, seis de la mañana, cada tres horas, salmos y oraciones. Es lo que nos dice el Evangelio, orar constantemente, orar perseverantemente, orar inoportunamente, porque hay horas inoportunas, imagínense hablarle a Dios a las doce de la noche, tener que levantarse a las tres de la mañana, todos los días. en realidad, casi nadie vivimos eso que manda la iglesia, excepto, me consta, y lo mantienen bien, las monjas de clausura, y los monjes de clausura, monjes no tenemos aquí en Nicaragua, pero monjitas de clausura, sí, aquí en Granada tenemos las hermanas Clarisas, están en otras partes, en Managua, en Darío, están las monjitas, carmelitas descalzas en las nubes, hay dominicas, de vida contemplativa, ellas sí, hacen cada tres horas, rezan más de cada, no solamente cada tres horas, pero sobre todo en las noches, a las nueve de la noche, a las doce de la noche, a las tres de la mañana, y a las cinco, seis de la mañana, nuevamente, esa es la oración inoportuna, la, las tres de la mañana es una hora inoportuna, pero esa oración inoportuna es muy escuchada, bien, me, escuché una discusión, yo no estaba en una discusión, pero escuché una discusión de, de dos, de dos laicos, una señora y un señor y la señora le dice, todo lo que le pidamos a Dios, Dios nos escucha, si le pedís con perseverancia, con fe, con insistencia, todo lo que le pidas te va a dar, se me quedó grabado, porque no todo lo que le pedimos al señor nos va a dar, no todo, para que nos lo conceda el señor tiene que ser una cosa buena, porque si le pedimos una cosa mala, por ejemplo, que se muera alguien, aunque sea una persona mala, la suegra, por ejemplo, no lo va a conceder el señor, aunque le hagamos con insistencia, con perseverancia, inoportunamente, o si le pedimos cosas materiales, aunque sean cosas buenas, pero si no son conforme a la voluntad de Dios, si Dios me da a mí una cruz, ya sea un dolor, una enfermedad, y Dios sabe que ese dolor o ese sufrimiento es para salvar mi alma, y esa es la voluntad de Dios, salvar mi alma, entonces, aunque yo se lo pida, no lo va a conceder, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios, tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios, tiene que ser de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia, tiene que ser una cosa para bien, y entonces, si se lo pedimos al señor y es para bien, el señor, aunque sea imposible, lo concede, pero si es para mal, para mal de tu alma, o para mal de tu cuerpo, o para mal de otra persona, no es conforme a la voluntad de Dios, ni es bueno, el señor no te lo va a conceder, aunque se lo pida muchas veces, y el otro tema pues es la fe, la condición que pone el señor para ser cristianos, misioneros, es la fe, la fe pues, se mira muchas veces en crisis, esa confianza en el señor, el papa benedicto dieciséis decía de que la crisis de la fe se ha dado en el mundo, primero dice por el socialismo, el comunismo, que quieren apartar a las personas de Dios, pero también dice él el capitalismo salvaje, el dinero, también aparta a las personas de Dios y ahí tenemos dos cosas más que que han metido al mundo en crisis de fe, entonces los pobres muchas veces por su por su pobreza se preocupan más de las cosas terrenales y los ricos por sus riquezas también por las cosas terrenales y van creando un alejamiento de Dios y ya no buscan a Dios, ya pierden la confianza en Dios y se preocupan solamente de sus problemas, de sus dificultades y va a concluir el Papa Benedicto diciendo de que ni el socialismo ni el comunismo ni el capitalismo salvaje ha dado una respuesta buena al hombre de hoy sigue el hombre de hoy sin respuesta y sigue y puede y lo han llevado a vivir una vida sin fe sin confianza sin esa seguridad en Dios tenemos que orar pues para que el Señor nos conceda la fe tenemos que orar por los misioneros para que lleven esta fe esta esperanza al mundo al mundo de hoy los misioneros llevan la misericordia de Dios ahí donde hay odio llevan el amor ahí donde hay división llevan la comunión donde no hay esperanza llevan la esperanza e importante la misión los misioneros que seamos cada uno de nosotros misioneros que llevemos siempre la misericordia la esperanza la comunión a los demás oremos intensamente y que el Señor nos mantenga firmes en la fe que no nos hagan tambalear en nuestra fe ni las pobrezas ni las ideologías ni las ni los ni las cosas terrenales ni las cosas materiales que podamos tener o que nos pueden faltar que esta palabra pues tan rica de hoy tan llena de tantas enseñanzas nos ayude nos anime y se hagan vida en cada uno de nosotros